¡Suscríbete al canal! La fiesta de Sukkot, cuando recitamos el Jalel entero, por la semana entera. Y desde entonces lo pude ver cada Rosh Hodesh, el Rosh Hodesh Jejvan, el Rosh Hodesh Este, donde también recitamos el Jalel. Y es algo que es muy lindo. Uno puede recitar el Jalel tantas veces durante el año y nunca darse cuenta de algo tan hermoso. Y es al final, que lo podemos ver en el capítulo 118 de Tehilim, el versículo 23, al final del Jalel, que dice... Esto ha venido de Hashem. Es algo asombroso ante nuestros ojos. Me et Hashem, dice, esto es de Hashem. Cuando dice el Zohar, cuando la Torah usa Hashem y no Elohim, es porque está usando la midá de hesed, de bondad. El atributo de bondad del Creador. Y dice, esto, esto que te está ocurriendo en este momento, es de Hashem, es de Hashem misericordioso. Esto es misericordioso, es bondad hacia ti. Y es algo asombroso. ¿Cómo es que esto que me está pasando, que es difícil para mí entender, debido a mi falta de fe, mi falta de conocimiento? Porque nosotros no podemos entender los caminos del Creador. Pero esto es asombroso para nosotros. Sin embargo, continúa el versículo 24 diciendo... Este es el día que Hashem, otra vez, bondad, atributo de bondad, creó... Vamos a alegrarnos y alabar a Hashem en él. Entonces, después que nosotros aceptamos esto, que número uno, viene de Hashem, es para el bien. Y me alegro con esto y le doy gracias al Creador. Luego, continúa el versículo 27 diciendo, el 25. Dice, Ana Hashem, Hashem, por favor, sálvame. Después que yo acepte esto que está pasando en mi vida, con amor. Lo acepte, número uno, que viene de Hashem. Lo acepte que es para mi bien. Y lo acepte con amor. Luego, puedo pedir a Hashem, ahora yo entiendo, ayúdame. Ayúdame a entenderlo mejor. Tráeme éxito para que yo pueda tener éxito en mi vida, en mi crecimiento espiritual, en mi crecimiento de Muná. Para entender que esto también yo puedo tener éxito. Aquí en esta supuestamente desgracia, yo puedo tener éxito. Y después podemos decir, bendito es Baruch HaBab, Hashem Hashem. Bendito es aquel que viene en nombre de Hashem. Cualquier persona que viene sabiendo que esto es de Hashem. Y hemos bendecido al Creador en su misma casa. Podemos entender esto. Y ahora continuamos el próximo versículo 27. Él nos ha dado luz, la luz para poder ver que todo esto, estas sogas que nos estaban rodeando, en verdad fue un sacrificio para el Creador. Esto fue muy difícil para nosotros aceptar. Pero Hashem nos iluminó, vaya Erlano, nos iluminó con esta santa luz de la Muná. Y entonces yo puedo continuar diciendo, Eliata, Veodeca, tú eres mi Dios y yo te voy a agradecer. Elokai, Arome Mecha, Hashem, tú eres el Dios y yo te exaltaré. Y vamos a agradecer a Hashem, vamos a darle gracias al Creador porque su misericordia es para siempre. Es algo tan lindo que uno puede, lo leemos tantas veces y no apreciamos las palabras. Pero miren esta pequeña, una gotica de algo que Hashem me pudo mostrar y es de verdad hermoso. Yo no puedo ahora leer el Jalel de la misma manera que Hashem nos ayude a todos, a poder cada uno encontrar cosas bellas en su Santa Torá y usarlas para edificar no solamente a nosotros mismos, pero a edificar a los demás. Que Hashem nos ayude a ver esto, que tengan un excelente mes. Chodesh Tov. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!